¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Qué me cuentas? Cuéntame. ¿Cómo le ha ido? Estas vacaciones. Bien. ¿Bien? Nada fuera de lo normal. ¿No? Ya. ¿Y usted? También, todo bien. No, si se nota. No, pues eso me pasó ayer. Me corté haciendo una cometa. Me cogieron dos puntos. Me enterré. ¿No te salió mucha sangre? Sí, imagínate. Estaba chorrando en el piso. Te pusieron a traviar antes de irse al hospital. Nosotros éramos corriendo. Como siempre. Y yo era en el pasamano y se hacían a todas. Pana, ¿qué hacemos, Pana? Y Pana, no vaya a llorar, no vaya a llorar. Y corría, Pana, no, ¿qué hacemos? Y yo era en el pasamano. Y yo era en la mano. Y me estaba saliendo mucha sangre. Y es que, ah, Pana, ya tengo una idea. Y yo, ¿qué? Y es que, no, espérate, espérate. Y fue a la cocina cuando va llegando con una cuchara de café. Y me echa café ahí. Y yo, ay, Pana. Y es que, bueno, es bueno, es calma la sangre. Y yo con todo el café así, yo le dije. Y entonces le callaba. Es que, Pana, es la recocha. Yo le digo, es lo que, pero... Gracias por ver el video.